de Soriano, quien es la presidenta de la Junta Directiva de la Urbanización del Balsamar. Fuerte aplauso, por favor. Bienvenida. Buenas noches. ¿Están contentos? ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, nosotros sí estamos felices, alegres, ¿verdad? Que nuestro alcalde nos dio esta oportunidad de tener la fiesta en la urbanización del Balsamar. Fuerte el aplauso para nuestro alcalde. También darle una cordial bienvenida a todas nuestras reinas que esta noche nos acompañan. Fuerte el aplauso para ellas. De manera especial, por supuesto, a nuestra reina, Caterin Najarro. Fuerte el aplauso para ella. A nuestra reina saliente. A ella queremos agradecerle, en nombre de la Junta Directiva, el hecho que ella nos haya acompañado el año pasado, por supuesto, y que hoy nos engalana con su presencia. Alejandrina Jaco García. Fuerte el aplauso para ella. Bueno, entonces, como Junta Directiva, como presidenta de la Junta Directiva, nos sentimos nosotros felices de contar, ¿verdad? Con esta fiesta, con esta fiesta, y que hoy, pues, nos acompaña, por supuesto, la orquesta Canela. Bueno, fuerte el aplauso para ellos. Y a disfrutar también a todos los que les gusta la música de disco, ¿verdad? La disco Matrix. Fuerte el aplauso para ellos también. Nos sentimos felices de contar con su presencia. Que Dios les bendiga y que disfruten esta fiesta. Bien, así que también, miren, antes de iniciar y antes de hacer lo que venimos a hacer, regálemele un fuerte aplauso, un fuerte aplauso a quien nos ha permitido estar acá esta noche. Regálemele un aplauso para Dios, por favor. Que le damos las gracias, que gracias a él que se lleva a cabo todo, ¿verdad? Bueno, ok, y vamos a seguir. Y ahora sí, llamamos a la señorita Catherine Liliana Najarro Jiménez. ¿Quién es nuestra reina de la urbanización, el balsamar? Mire, creo que no han comido, ¿verdad? Vamos a ver, fuerte el aplauso, por favor. Caterin será esa noche coronada por nuestra reina saliente, a quien llamo a Jocelyn Alejandrina Jaco García. A quien también me le regalan un fuerte aplauso, por favor. Bienvenida, señorita Jocelyn. Y en esta noche, todos le regalamos fuerte aplauso para la coronación en suero maestro. Miren, no sé si ella va a llorar o voy a llorar yo. Soy de la alegría, de la emocionada, de la familia. Ok, a continuación, ella recibirá el centro de parte de la señorita Erika Ivette Herrera. Así que regalémosle fuerte aplauso, por favor. A quien le dará el centro. A donde se reina Caterin I. Y también ella recibirá la banda por parte de Gabriela Rivera. Fuerte aplauso para la cuñada también. A donde se reina Caterin, ella recibirá la banda por parte de Gabriela Rivera. De Caterin I. Tenga todos muy buenas noches. Yo soy la reina del Balsamar, orgullosamente. Primeramente quiero agradecerle a Dios por permitirme estar aquí. A mis padres por darme esta oportunidad. A la directiva del Balsamar por haberme escogido. Y a todos los presentes por estarme apoyando este día. Y a disfrutar de esta noche. Gracias. Bien, así que fuerte aplauso. Miren, a mí me dio sentimiento con esa música. Gracias, maestra. Hoy sí, vamos a continuar. Y a continuación... Vamos a coronar. Dice el papá que se espera que la va a bajar así, chineada. Chineada, la va a bajar así, brazos. Hoy sí, llamo nuevamente a Maybelline Gabriela Guzmán Castro. Fuerte aplauso, quien es la reina de la colonia Villa Lilian. Y esta noche, Maybelline tiene la dicha de que la va a coronar Ángela Castro, la mamá. Vamos a ver, por ahí viene. Regalémosle fuerte aplauso, por favor, a Ángela. Y a continuación, el centro tiene otra dicha también. Ya que se le entrega la abuelita, Julia de Castro. Fuerte el aplauso para la señora Julia, por favor. Y la banda se le coloca... La tía Verónica Beatriz Castro. Fuerte aplauso para la tía Verónica. Ok, así que muchísimas felicidades, señorita Maybelline. Palabras a su público, por favor. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Agradecerle primeramente a Dios por la gran oportunidad de esta nueva experiencia. Y también a mi familia y a amigos cercanos que siempre me han brindado su apoyo. Muchas gracias. Así que teníamos a Maybelline Primera, reina de la colonia de Alilia. Y a continuación, le hago el atente llamado a la señorita... Fernanda Sandoval García. ¿Quién es una de nuestras próximas reinas? Ok, buenas noches, señorita Fernanda. Ella tiene la dicha de que será coronada por la abuela, llámale señora, natividad de Jesús Sandoval. Que regalémosle un fuerte aplauso, por favor. Así que tenemos ya coronada. A la señorita Fernanda, reina de la colonia Castro. Y así mismo, el centro se le entrega la reina saliente. Regalémosle un fuerte aplauso para la señorita Nicole García. Ok, hoy sí, fuerte aplauso para la señorita Nicole. ¿Quién hace la entrega del centro? Y la banda se le entrega... El señor Jorge Sandoval, su papá. Así que regalémosle un fuerte aplauso para el papá, el señor Jorge Sandoval. Ok, fuerte aplauso para nuestra reina. Y ahora está, el público es todo suyo. Tengan todos muy buenas noches. Agradecerle a mi comunidad por elegirme como reina en representación de mi colonia. Y gracias porque me tomaron en representación de mi colonia. Gracias. Ahora sí, muchísimas felicidades. Y continuamos. A continuación, llamo a la señorita Georgina Cristal de Lleras. ¿Quién es? La futura reina del barrio El Ángel. Ok, la señorita Georgina, regalémosle un fuerte aplauso, por favor. Ok, vamos a ver a la señorita Georgina. La va a coronar la mamá, Alejandra Villegas. Así que fuerte aplauso para la señora Alejandra Villegas. A ella le tocó la dicha más grande esa noche, ya que ella la va a coronar. A sí mismo hace la entrega de la banda y del centro. Díganse que fuerte el aplauso para Georgina Primera, reina de la colonia Romparrio El Ángel. La señora reina del barrio El Ángel. Ay sí, todo suyo. Primero que nada, darle gracias a Dios y a mis padres por darme esta oportunidad de participar y esta nueva experiencia. Muchas gracias a mis amigos y familia que han venido a apoyarme esta noche. Gracias. Ahora sí fuerte el aplauso. Así seguimos desfilando durante esa noche. Como también le hago el atente llamado a Rosa Isela Alvarenga Amaya. A la señorita Rosa, fuerte el aplauso para la futura reina de la colonia Santa Marta. Y ella tiene la dicha de que será coronada por el señor Guillermo Alvarenga, su papá. Fuerte el aplauso para el señor Guillermo Alvarenga. Asimismo hace la entrega del centro y le coloca la banda. Hoy sí fuerte el aplauso para la reina de la colonia Santa Marta. Bueno, llegan todos primeramente buenas noches y espero que se la estén pasando muy bien. Gracias a Dios tengo la dicha de ser la reina de la colonia Santa Marta. La verdad, me siento muy feliz porque la directiva me ha escogido a mí. Agradecer a mis padres que me apoyan en todo. A mi familia que está muy lejos. Y gracias. ¡Feliz noche! Gracias, gracias. Esa es la emoción que se vive. Y yo creo que cada uno de las reinas se ha experimentado lo que es estar acá, ¿verdad? ¿Verdad? Y como les digo, ustedes tranquilos, nosotros nerviosos. Ok, vamos a ver. Se me queda por acá si ya llegó la señorita de la colonia Belén. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Vamos a ver, hoy sí, regalémosle un fuerte aplauso, fuerte aplauso a todas las reinas coronadas esta noche.